Final Fantasy 9 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 Suéltalo de inmediato. Es inútil hablar. Al ataque! Parece que este monstruo tiene a la princesa Garnet. Y tenemos que liberarla. Ah, no! Ah, esta es la conciencia. Por favor, esta es la de la princesa Garnet. ¿Y esa rasplandor? Mi cuerpo rebosa de fuerza. Estás en trance. Había oído hablar de eso. Dicen que lo causa la ira. Acabemos ya con esa bestia. La verdad que estando en trance es súper fácil. El trance es muy bueno aquí en este juego. ¿Veis la barrita de abajo? Debajo de la BTC que sería barra de tiempo continuo o batalla de tiempo continuo. Pues según nos va golpeando se va llenando esa barrita de abajo. Y cuando se rellena a tope pues entramos en trance. ¿Y qué? Oh, yo no sabía que esto se meneaba. Bueno, ¿qué es el trance? Pues cada personaje es distinto. Vamos a darle a pause. En cada personaje es distinto el trance. Y cada personaje que entra en trance tiene habilidades distintas. Por ejemplo, Jitán en este caso. Ya según vayan los otros personajes poniéndose en trance, pues lo voy explicando. Jitán tiene el comando robar. Creo que cambia por robarnos habilidades. Creo que cambia por ultra. Y podemos hacer unos ataques muy potentes. La verdad que es muy potentes. Ultra, energía libre e infierno. Ahí. ¡Uh, infierno no! Mierda, ya la he cagado. No has podido salvar a Garnet. No game over. La primera vez que sale game over. Pero porque estoy tonto. Bueno, vamos otra vez. Continúe. Granura 1. Madre mía. Qué tonto puede ser llegar a... Qué tonto puede ser llegar a hacer, eh. Claro, le he dado infierno. Infierno hiere a todos los enemigos. Y como Garnet está con el enemigo, pues... También la he herido. Y la he matado sin querer. Bueno, no pasa nada. Vamos a pasar esto rápido. Y... Ha sido un pequeño error por mi parte. No me lo tengáis en cuenta. Ya no volverá a pasar. Como siempre, tiene que salir el enemigo. Para darle por saco. Pero bueno, no pasa nada. Cinco minutitos. Ay, ay, Litrifor, Litrifor. Has cometido un error de novato. Pues sí, he cometido un error de novato. Con lo bien que tú te entiendes con el Final Fantasy 9. No me muerdas, bicho. No le hagáis infierno cuando tenga capturada a la Princesa de Garnet. Ya lo sabéis, eh. No le hagáis infierno. Venga, vamos rápido. Venga, carga rápido que nos vamos. 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 Otra vez lo mismo. Ya me he dado cuenta cuando ya tenía el botón pulsado. Venga, vamos. 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 Al ataque. Al ataque. Oh, mejor. Pecador. Eres un pecador del bosque. No digas fanplina, por favor, no digas fanplina de llamar. Bueno, ahora sí, ahora sí que sí, ahora viene la buena. Venga, sí, trance, muy bien. Con el cuadrado se esconde la barra. Interesante. Gitan, cuando se pone trance, se queda sin ropa y se pone topelúo, estilo Goku Super Saiyan 4. La verdad es que Gitan parece un Super Saiyan, rubio. Bueno, los Super Saiyan en normal son todos morenos, o casi todos. Bueno, ahora sí, energía libre al titán, a Daga, no, a... a la bestia esa, y a atacar a la bestia. Ahora sí. Ahora sí. Esto es menos mal que estamos en trance, si no, no hubiera manera de ganarlo, ¿eh? ¿De qué no tienes el combate? Pero la princesa ¡¿de dónde vas?! ¡Suéltala! Del miedo no he podido usar la magia. ¡Se la va a comer! Defender a la princesa es mi deber y he fallado. No os deis por vencidos. Esa planta es solo un títere del amo del bosque. Se la han llevado al amo en el fondo del bosque. Entonces hay esperanza. ¡Vamos en su busca! ¿Otro? ¿Otro bicharraco de esto? ¡Y ahora ha cogido a Vivi! ¡Vamos! 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 ¡Socorro! ¡Pobrecito Vivi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Piro! ¡Aquí! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No le robes vida a Vivi! ¡No le robes vida a Vivi! ¡Cuarenta y tres de sesenta y siete! ¡Uh! ¡Corre! ¡Que lo va a matar! ¡Venga! ¡Piro Vivi! ¡Bravo! ¡Eso es! ¡Nos combate de primeros! ¡Porque el combate de primeros son muy fáciles! ¡Piro! ¡Eso es! Mientras no hagas absorción, ya ha muerto. Oh, que fácil. Ya estás libre, Vivi. No me dan experiencia. Los combates contra jefes no dan experiencia. Sí dan pH, pero experiencia no. Los pH son los puntos para que las habilidades que tenemos equipadas con los objetos suban de nivel. Una vez que sube de nivel ya podemos quitarnos esos objetos y esa habilidad es nuestra para siempre. Qué susto. Oye, ¿estás bien? Creo que sí. ¡Ah, cuidado! Princesa. Debes estar agresivo, Jitán. Unos minutos más y estarías en el otro barrio. No te han envenenado. Te han plantado semillas en el cuerpo. Si salen los brotes, te chuparán hasta dejarte seco como una pasa. Me voy a morir. Perdona. No quería asustarte. Con esto saldrán las semillas. ¡Guau! Sabe raro. Princesa. Ya voy. En vuestro auxilio. Mira, el tío es de ahí. Steiner es más cabezón. Pero más cabezón. Ya lo conoceréis a lo largo del juego. ¿Qué demonios? ¿Entrarás en ese cuarto? Que sí. Soltadme, bellacos. La princesa está en peligro. Debo rescatarla. Tú no estás en condiciones de rescatar a nadie y que no. No temas por la princesa. El jefe se recupera de todo. Que sí. Ahí podrás descansar. Que sí. Toma ese remedio. Que sí. Lo robó Eddon más raro. Tú no antes. En este momento quizá la princesa. No puedo confiar en el jefe de estos sujetos. Y ese... Y este antídoto. Sin duda. Es veneno. Este color. Este olor. Pero si sigo así. Creo que de verdad me voy a morir. Maldición. Está bueno. Y se encoge de hombro. Te he dicho que no, muchacho. El barco está rodeado de esos monstruos de la niebla. ¿Podremos con ellos y vamos todos juntos? Puede ser. Pero... ¿Qué hacemos con los heridos? ¿Les llevamos con nosotros? No podríamos movernos. Y estaríamos a merced de los monstruos. Lo siento por la princesa. Pero la banda es más importante. Maldita sea. Tantalus se queda aquí. Hasta que los heridos se hayan recuperado. Nada de caprichos. No puedo creer que abandones a una mujer en peligro. Tú, Bacu. No cambiaré de idea. Ni de... Si no te gusta, vete de Tantalus. Y me mira cuando me voy así, de reojo. Como que no quiere la cosa. Bueno, una secuencia en tiempo actual. Vamos a verla. Bueno, hay más de una. A escapar. O más sola que la una. Venga, a escapar. Escaparé. De este cuchitril. En un santiamén. Dejadme salir. ¡Ah! ¡Bup! Parece que aún me queda veneno en el cuerpo. ¿Qué es esto? Una muñeca. Princesa Garnet. Quince años. Ponerle el nombre de la princesa a una muñeca tan fea y sucia como esta. Además, la princesa ya ha cumplido los dieciséis. Cielos. He visto pocas muñecas más feas. Oh, madre mía con Stainet. Bueno, vamos a ver otra más sola que la una. ¿A dónde se han ido todos? ¿Y ahora qué hago yo? ¿Ya está? Así de claro, Ruby. ¿Te has quedado sola ahí en Alexandria? Pues no estabas en el barco. Bueno, ahora solo queda mi tesoro. Vamos a verla. ¿Dónde estará? Aquí no. Ni aquí. ¡Imposible! Mi muñeca Garnet. Tengo que encontrarla, eh. Sin ella, sin ella, sin ella no puedo dormir. No puedo dormir. Uf, puff. Quizá en el incendio del barco. Y se tira ahí. Ya sabemos de quién es la muñeca, del que hablaba Stainer. ¿Qué pasa, Blank? Le he dado un remedio. Ahora debe descansar. ¿Por qué no vas a verle? Dice que quiere darte las gracias. Sí, ahora iré a verle. Vamos a coger este tesoro. Una manilla. Creo que ya tengo manilla. A ver, objetos no. Equipo. Sí, ya tengo equipada una manilla. Así que, nada. Y por aquí, por aquí detrás, no sé yo si hay algo. No, no podemos avanzar más. Bueno, vamos a ir a visitar a Bibi. A ver cómo se encuentra. Aquí otro cofre. Un éter. Muy bien, para recuperar PM. Y aquí puedo subir y coger algo seguro. Uf, 116 guiles. Muy bien. Y por aquí, nada. Hola, Bibi. Ah. Gracias por salvarme. De nada, tío. Si no fuera por tu magia, habrías sido peliagudo. ¿Tan pequeño y puedes usar la magia negra? Bueno, no es una pregunta. Es exclamación. No la haga en modo interrogación. ¿Qué? ¿Tienes complejo por ser chiquitito? Chiquito, chiquito. Con ese poder que tienes, deberías tener más confianza en ti mismo. Un hombre no vale por su aspecto, sino por el tamaño de su corazón y de sus sueños. Perdón. Por mi culpa, esa chica. No te preocupes por ella. Ya se me ocurrirá algo. Por favor, salverás, señor Gitan. Hálvame de tú, hombre. Y nada de señor. Vale, Gitan. Gitan es más chulandrón, es más vacilón. ¿Has pensado cómo salvarla? A mí me encanta. Es uno de los personajes de Final Fantasy que más me gusta. Pero los demás son demasiado... Yo qué sé... Uraños. El crío se siente culpable. Le he prometido que salvaría a Garnet, pero... ¿Cómo? Tengo que reconocerlo. Esa chica me ha hecho sentir algo especial. La mujer de mi vida... No. ¿Qué va? No es eso. No se enamora este fácil. Ni yo mismo me entiendo. La acaba de conocer y ya está enamorado hasta las trancas. Esa chica no me la puedo sacar de la cabeza. ¿Qué hago? Obedecer al jefe. Ir a buscarla a toda costa. Si le doy a obedecer al jefe me va a salir otra secuencia. Donde vamos a ver cómo la persigue y todo eso. Así que vamos a ir directamente al grano. Que al final la solución es ir a buscarla a toda costa. No la puedo abandonar. Eres incorregible. ¿Qué tramas esta vez? Iré a salvar a la princesa. Llevaré al soldadito conmigo. ¿Estás loco? Ni siquiera sabes quién es el amo del bosque. Además, el jefe nunca te daría permiso. Lo sé. Hay que reconocer que tienes poder de decisión. Ve pronto a hablar con el jefe. Y parte antes de que sea demasiado tarde. Pues vamos. Vamos a hablar con el jefe. No, no. ¿Qué es lo que pasa? Oh, no está. Uh, aquí hay un cofre. Unos guantes de bronce. Que no son para mí. Porque a mí... Yo soy un ladrón. De la clase de ladrón. Y no me están... Bueno, eso será para el caballero. Aquí otro... ¿Cofre? ¿Un éter? Al tío de Alexandria le hemos encerrado en el depósito. Está tranquilo, aunque de vez en cuando se queja. Si, mantenerlo encerrado, que ese da problemas seguros, seguro, seguro. Mmm, aquí habrá algo. Un casco de goma. ¿Para mí será algo? Pues no lo sé, vamos a ver. No. No, para mí no es nada. Nada. ¿Dónde estará el jefe? ¿Estará aquí? Ah, míralo, aquí está. ¡Ah! ¡Ah! ¡Chis! Al fin llegas, Bribone. Irás a rescatarla, ¿no es cierto? Le he prometido que la raptaría y debo cumplir. ¡Jua, jua, jua, jua! No te he pedido razones. La moza es un primor. No me extraña que te ha deschalado. Es razón suficiente. Sabes lo que te espera, ¿verdad? Las reglas de Tantalus son estrictas. Sí, jefe. Bien, me ocuparé de ti en la sala de carga. ¿Cómo estamos de vida? Vale, estamos curados. Porque ahora nos espera un combate contra nuestro jefe. Para poder abandonar Tantalus hay que vencer a nuestro jefe en combate. Así que, ¡vamos allá! ¿Estás listo, Gitán? Cuando quieras. ¡En guardia! ¡En guardia! No sé que tendrá, si tendrá algo interesante para robarle. Podemos verlo con una habilidad que tiene Gitán. ¡Vasera! ¡Vamos allá lo que tiene! ¡¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Oh, cabezazo... Rayos X. Vamos a ver lo que tiene. Si es interesante robarle o no. Tiene sable de hierro. Tiene Ultra Poción Vale, solo tiene eso, ¿no? ¡Toma! No me interesa demasiado lo que tiene, porque... Oh, bueno, vamos a intentar robar No has podido robar nada Bien ¡Oh, toma! Voy ahí ya a matarlo, vaya a ser que me mate No quiero tener problemas con mi jefe ¡Cuá, cuá, cuá! Me hace solo cosquillas ¡Hijá! ¡36! ¡Me ha quitado! ¡Uh! ¡Se le está acercando la vida al final peligrosamente! ¡Uh, letal! ¡Tú ganas, Jitán! Gracias a ese golpe, he ganado el combate fácilmente. Vaya, eres bueno. Me ha dolido bastante. Ahora, a salvar a tu dama. ¡Jua, jua, jua! ¡Oh! ¿Por qué no me habrá golpeado así de fuerte en la batalla? ¿Entrarás en el bosque maldito? ¿Entrarás solo en el bosque maldito? Estás chiflado. Eres más fuerte de lo que pareces. No es fácil ganarle a Baku. Buena lucha, Jitán. He dejado abierto el depósito. Haz como te parezca. Vamos a ir en busca del soldadito para llevárnoslo con nosotros y que nos ayude a rescatar a la princesa. Seguro que no se niega. ¿Jugando con muñecas a tu edad? ¿Qué dices, granuja? Está pensando en la princesa. La culpa es tuya por intentar secuestrarla. Si le llega a pasar algo, jamás te perdonaré. Bueno, no te enfades. Iré a rescatarla. Y quiero que vengas conmigo. ¿Qué dices? Puedes venir y... Puedes venir si prometes no dar problemas. No puedo confiar en una panda de delincuentes. Descuida. Esto lo he decidido yo solo. No tiene nada que ver con Tantalus. Solo quiero rescatar a la princesa. Ma... Maldición. Jura que no mientes. Si te descubro en falta, mi espada se encargará de ti. Que no se hable más. Entonces, en marcha, capitán. Oye, recuerda que no te he perdonado. Ni lo haré. Vale, vale. Bien, ¿por qué no pedimos ayuda a aquel mago negro? ¿A Bibi? Sí, la magia negra de Don Bibi es eficaz contra esos monstruos. Ni siquiera implica... No quisiera implicarle, pero está en juego la vida de la princesa. Para salvarla necesitaremos el poder de Don Bibi. De acuerdo, vamos a hablar con Bibi. Antes de hablar con Bibi, vamos a... Entrar aquí y vamos a coger este cofrecito. Un éter. Ahí, señor. Y vamos a hablar con Bibi. A ver si se quiere venir conmigo en la aventura para salvar a la princesa. ¿Qué pasa, Marcus? Te felicito por haberle ganado al jefe titán. Aunque después de la batalla el tío parecía contento. Yo creo que se ha dejado ganar porque quiere que vaya a salvar a la princesa. Bibi, ¿listos para ir en busca de la princesa? Qué bien, y con cuidado. Tú también vienes. ¿Eh? ¿Yo? Yo no serviría de nada. Don Bibi, su magia es eficaz contra las criaturas del bosque. Será un aliado más valioso que este ladrón de medio pelo. Pero en el bosque me he paralizado de miedo. Se lo pido por la princesa. No, se lo pido por la alesandría. Si te sientes responsable debe ocuparte tú mismo del asunto, ¿no crees, Bibi? Venga, que los monstruos no esperan. A salvar a la princesa. Va-vale. Trataré de no ser un estorbo. Gracias, Don Bibi. A propósito, Don Bibi. ¿Qué? Se me ha ocurrido una idea al ver su magia negra. Pues verá. ¿Sable mágico? Vale, lo intentaré. Haciendo trapicheos a mis espaldas. Bueno, vamos a ver el equipo de Steiner. Un sable ancho. Un sable de hierro. Me fuera hecho... Me fuera ha sido interesante. Matabichos. Casco de goma. Vale, vamos a prender primero matabichos. Y un guante de bronce antiveneno. Muy interesante para este bosque. Y aquí no hay nada. Este no tiene nada. Y este tenemos piro. Piro también. Manilla aprende que ir y desaludir. Que no me interesa. Aquí aprende electro. Muy bien. Le vamos a equipar la manilla. Porque le sube la evasión. Y aquí no tiene nada más que equipar. Vamos a ver las habilidades. Activar. Vamos a activarle antiveneno. Este... El guerrero recibe ataques en lugar de una aliada. No hay aliadas en mi grupo. Así que ahora mismo no me interesa. Y... Eh, espérate. Venga, Vivi. Activar. No tiene ninguna habilidad para activar. Así que... Nada. Vamos. Atrás. Atrás. Y nos vamos. Esto ya lo hemos hablado. Tú quítate. Así que nos vamos al bosque para intentar salvar a la princesita. Dime, ¿tanto te ha gustado esa chica? Sabes que no soy capaz de abandonar a una mujer en apuros. Vale. Vete a ser el héroe si quieres. Ajá. Te da rabia que haga buenas migas con la princesa, ¿eh? Tonterías. Ni me interesa. Gitán. Llévate esto. No necesito ningún filtro de amor. Ya soy demasiado popular entre las chicas. No es eso, hombre. Es el verbaje para quitar las semillas de esas plantas. Habré empezado por ahí, Blank. Es que tú no escuchas a la gente. Antídoto de Blank. Tengo un mensaje del jefe. Gitán, supongo que recuerdas cómo se usan las habilidades. Aunque hayas dejado Tantalus, sigue entrenándote. Las habilidades te ayudarán a fortalecerte cada vez más. Cuida tu pellejo. Baku. Blank, ¿cómo se usan las habilidades? ¿Quieres ser héroe y no sabes lo básico? En el menú selecciona habilidad. Después activar y elige la habilidad que quieras. Gracias, Blank. Trata de salir de aquí con vida, ¿eh? Va, espero no verte nunca más. Parece que a Blank no le caigo muy bien. Bueno, no le caigo muy bien. O está irritado porque he dejado la banda. Vamos a cogernos este cofrecito. Una gorra de cuero. Y vamos a dejar el episodio por aquí. Ya llevamos media horita. Quería ver todas estas secuencias. Así que vamos a guardar la partida. Y lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, podéis suscribiros a mi canal. Dejar un comentario. O darle un like si os ha gustado. Y no os perdáis esta serie. Porque de verdad merece mucho la pena. Si no os gustan los juegos de rol, pues... Seguidlo por la historia. Porque la historia promete. Y es muy... Muy entretenida y muy emocionante. A mí me gusta un montón. Ya sé que lo digo en todos los episodios. Pero es que la verdad es que... Es mi debilidad. Este juego es mi debilidad. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado. Ya sabéis todo lo que he dicho. Espero que tengáis un buen día. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!